Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 16 de mayo, estamos para presentarles una nueva propuesta, hoy me acompaña en el estudio Hugo Martínez, es precandidato a la presidencia de la república por el FMLN, el 27 de mayo están previstas las elecciones internas del FMLN, me acompaña en el estudio para hablar sobre este tema, Hugo, gracias por aceptar esta invitación. Hola Julio, buenos días, buenos días también a los amigos y amigas que nos sintonizan, es un gusto compartir con ustedes. Vamos a tener tiempo para poder hablar de tus proyecciones Hugo, que le estás presentando tanto al partido como al país sobre esta precandidatura que se vuelve cada vez más interesante, de eso vamos a hablar en la siguiente hora, quiero recordarles también que pueden visitar nuestro periódico digital, Informa TVX, en él van a encontrar las noticias más importantes, ahí pueden ver ustedes, MOP está por, dice ya terminar el puente de la Navarra, también el doctor Pastor estuvo ayer, un funcionario público, está para el pueblo, no para el partido, y ahí todas las notas importantes que pueden ver en nuestro periódico digital, Informa TVX, ahí puede encontrar pues todas las noticias más importantes, esa es la propuesta para esta mañana, quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos en Encuentro con Julio Villagran, gracias por quedarse con nosotros, esta mañana me acompaña en el estudio Hugo Martínez, precandidato a presidente de la república por el FMLN, Hugo ya está avanzada la precandidatura, está avanzado el proceso de ustedes, han dado visitas a algunos departamentos, se están encontrando con muchas personas, ¿cómo estás? ¿Cómo va esta campaña? Bueno, estoy muy contento, aunque no puedo negar que ha sido algo muy intenso, desde que anuncié mis intenciones de inscribirme hasta el inicio de este proceso de encuentros departamentales, en realidad ha transcurrido menos de un mes, pero pareciera que fuera mucho más tiempo, ¿verdad? Creo que con el anuncio de la inscripción y la inscripción se generó un nuevo entusiasmo dentro del partido que había quedado un poco aletargado, un poco desmotivado después de los resultados electorales del 4 de marzo. Y eso me llena de alegría porque precisamente cuando anuncié mi decisión de participar en las internas, dije claramente que uno de mis objetivos era el fortalecimiento del partido, otro objetivo la búsqueda de una mayor unidad del partido, pero el objetivo principal era poner en relieve, poner en el centro del debate lo que está pidiendo la gente y lo que están pidiendo, perdón, las bases del partido. ¿Te preocuparon los resultados del 4 de marzo? Claro que sí, claro que me preocuparon y los leí como un mensaje a todos los partidos políticos, pero particularmente al FMLN. Y es ahí donde hay un mensaje claro de la población que dicen, miren, nosotros queremos que el FMLN vuelva a sus orígenes en el sentido de que sea un partido con verdadero arraigo con la gente. Se dice que la cúpula del FMLN, Hugo, no está leyendo muy bien el mensaje del pueblo salvadoreño en las elecciones del 4 de marzo. Yo creo que se han dado algunos pasos. Por ejemplo, el mismo hecho de dar una apertura para que se inscribiera otro candidato es un paso importante. Recuerda que se venía de una decisión feta cumplida, una decisión tomada, que había un candidato único. Después del 4 de marzo la dirección rectifica y abre la posibilidad de que se inscriban otros candidatos y en ese contexto decido inscribirme. ¿No te presentaron obstáculos? No, realmente para la inscripción no, pero yo también solicité que se abriera el padrón tanto aquí como en el exterior. Lamentablemente el padrón se abrió por muy poco tiempo, es un paso demasiado tímido, pero se logró que se inscribiera una cantidad de afiliados que nos lleva a un padrón de 40 mil después de haber estado en un padrón de alrededor de 25 mil personas. Y un tercer paso importante es estos encuentros departamentales, que también solicité que no solo fueran con la militancia, sino con gente interesada, con gente que apoya al FMLN y los encuentros han resultado ser un éxito. Hay mucha gente, hay mucho entusiasmo, claro, ya hay un poco también de pasión política en esos encuentros, pero me ha parecido a mí una celebración cívica, que es otro asunto que planteé al momento de inscribirme, que estas internas se convirtieran en una verdadera celebración cívica. Ahora, si tú me preguntas si se han dado pasos suficientes, yo te diría que no, pero se han dado pasos importantes en la dirección correcta de escuchar a la población, de escuchar la voz de la población. La gente piensa, Hugo, que, por ejemplo, la reacción de la cúpula del FMLN ante los resultados realmente fue muy tímida. Y también del presidente de la República fue muy tímida. Sí se dijo, aceptamos que hemos estado alejados de la población, sí aceptamos que la gente nos ha pasado la factura, pero al final la gente pregunta, ¿será suficiente algunos cambios que a algunos les parecen cosméticos, de funcionarios, por ejemplo? Algunas acciones que se van a tomar en un periodo de 10 meses, pero la gente sí sigue cuestionando si realmente la cúpula del FMLN y el presidente de la República están tomando acciones importantes de cara a revertir esta decisión de los votantes el 4 de marzo? Sí, lo que pasa es que no se puede hacer todo de golpe, ¿verdad? Yo tengo entendido incluso, y creo que el vicepresidente lo anunció, que se harán otros ajustes, otros cambios en el gabinete. Pero el problema no solo es de figuras, es de políticas públicas. Y ha habido un giro también en las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema del subsidio, ya se ha comenzado a redistribuir las tarjetas para el otorgamiento del subsidio. Me explicaba la ministra de Economía que se otorgarán hasta 35 mil tarjetas adicionales que estaban ahí y que no se habían asignado, porque se tenía un concepto que la gente tenía que llamar y no se había pensado en llamar a la gente. Entonces, se están dando pasos, por supuesto que no son suficientes, por supuesto también que es una carrera contra el tiempo, pero creo que al final del día, al final de estos 10 meses, vamos a tener resultados importantes. No solo en cuanto a un gabinete fortalecido, sino también en cuanto a políticas públicas que realmente beneficien en el corto plazo a la población. Las bases del partido se han mostrado muy inconformes con algunas cosas, hay que decirlo. Sí, totalmente. Y cuando yo voy a los encuentros, les digo, miren, yo vengo a estos encuentros sin filtros en los oídos. No vengo a escuchar solo la parte buena de la película, quiero escuchar cuáles son las críticas. Y en algunos encuentros ha habido críticas muy duras, pero lo más importante es que... ¿Qué piensan las bases del partido, Hugo? Bueno, primero eso, que no se ha estado escuchando a la gente. Segundo, que ellos son los que dan la cara en el terreno para explicarle a la gente algunas decisiones y que, por lo tanto, si ellos son los que dan la cara, deben tener mayor poder en las decisiones. Están pidiendo un mayor poder en las decisiones claves para el partido y para el país. Y hay un primer paso, que es que las bases, y solamente las bases, van a decidir quién será el candidato presidencial del FMLN. Pero hay otros pasos que dar, por ejemplo, hasta dónde llegan las alianzas que el FMLN pueda hacer en esta contienda electoral. También la definición de la vicepresidencia, de la candidatura a la vicepresidencia. Entonces, creo que se está caminando. Las bases están exigiendo más. Yo he tenido encuentros extraordinarios con ellos y sin filtro, ¿verdad? Ellos están diciendo las cosas. Yo les digo también, no se preocupen. Es cierto que estuve en el mayor puesto de la diplomacia salvadoreña durante nueve años prácticamente, pero aquí no estamos en la diplomacia. Aquí digan las cosas como las sientan. No hay ninguna amenaza de represalia, sino más bien una apertura para recibir sus propuestas y yo trasladarlas a la dirección o convertirlas en una propuesta concreta de política pública del futuro gobierno. ¿Pretendes convertirte en la apuesta de las bases del partido y no de la cúpula, Hugo? Exactamente. Yo no soy el candidato de un segmento en particular del partido, de un grupo en particular del partido, ni mucho menos de la dirección. Yo pretendo ser el candidato de las bases y estoy tratando de poner en el debate las cosas que la gente me está diciendo. Lo que Hugo Martínez dice en los encuentros departamentales, lo que digo en los programas de televisión, no es el pensamiento solamente de Hugo Martínez. Es lo que he ido construyendo a partir de muchos encuentros, de muchas propuestas que la gente nos está haciendo, en positivo, en clave positiva, pero también críticas que nos está haciendo para que dejemos de realizar algunas prácticas, que abandonemos ciertas prácticas. Y muchas de esas críticas tienen que ver con que el FMLN vuelva a sus orígenes. ¿La cúpula del partido tiene candidato? Pues han declarado públicamente, sobre todo el secretario general, que ya no están apoyando a ningún candidato y que dejan en libertad a las bases para que decidan, como debió haber sido siempre. ¿Tú crees en eso, Hugo? Pues lo que yo he escuchado de las estructuras intermedias es que por lo menos el secretario general se ha reunido con ellos y les ha dicho claramente que no hay que cargar los dados que dejen en libertad a las bases que decidan. No puedo decir lo mismo de algunos miembros de la dirección que sí han querido presionar, han querido hasta intimidar a algunos compañeros y compañeras que están en una decisión de votar por mi persona. Yo le quiero decir a los compañeros y compañeras de las bases del partido que no se dejen presionar, que no se dejen intimidar, que ustedes son libres de tomar la decisión y que esa decisión que ustedes tienen, el poder de definir quién es la persona que nos va a representar en las presidenciales en el 2019. Y tomen en cuenta que no se trata de una elección interna, no se trata de elegir al secretario general del partido, se trata de elegir a la persona que tenga más capacidad, más condiciones de garantizar la victoria en el 2019. Yo quiero retomar el tema de las bases, Hugo. En el tema puntual de los resultados del 4 de marzo, la población expresó algo, alguna inconformidad sobre cómo el FMLN ha conducido el país. Las bases del partido, por supuesto, a veces dice uno es el voto duro que no va a cambiar de votar por otro partido, pero sí se ha vuelto crítica, creo yo. Sí, nos dicen las cosas. Pero puntualmente yo quería conocer, Hugo, ¿qué te han dicho de la conducción del partido? ¿Qué te han dicho de la legislación? Porque también a nivel de legislatura se perdió bastante, el FMLN perdió mucho. Bueno, me han dicho varias cosas, algunas de las cuales yo menciono en las claves de la victoria. Número uno, que entre más lejos esté el FMLN de la gente, más lejos va a estar de la victoria. Y entre más cerca el FMLN esté de la gente, más cerca va a estar de la victoria. Número dos, que ellos son los que dan la cara y que por lo tanto se les debe respetar la posibilidad de decidir, que ven bien que se haya abierto la posibilidad de una nueva candidatura y que se les dejen libertad de votar, pero que no es suficiente. Que el FMLN también, siendo fiel a sus principios y objetivos, debe revisar sus métodos y estilos de trabajo, sus métodos y estilos de lucha y combatir aquellas acciones de relajamiento, de acomodamiento de algunos funcionarios y funcionarias del FMLN. Esas son algunas de las cosas que nos dicen y también me están diciendo que hay tres asuntos fundamentales que le preocupan a la población cuando hablan ellos con la población. Número uno, la seguridad, hablando de los asuntos nacionales, ¿verdad? Número dos, el empleo desde una persona perspectiva de crecimiento económico. Y número tres, el futuro de los programas sociales. La gente está muy preocupada, sobre todo los beneficiarios de los programas sociales, que en el sentido que si hubiera un cambio de gobierno se ven amenazados estos programas sociales que les han traído muchos beneficios. Perfecto. Cuando se inició esta campaña para los candidatos a presidente por el FMLN, se veía a Hugo Martínez junto a Gerson Martínez caminando por algunos lugares, reuniéndose con algunas personas. Yo quiero preguntarle a Hugo en el siguiente bloque, cuando regresemos, quiero preguntarle, ya hubo alguna ruptura, se conocieron algunas noticias el día de ayer sobre un malentendido, pudiéramos decir, que existió entre Hugo y Gerson en una reunión que hubo el día de ayer. De eso vamos a platicar cuando regresemos. ¿Cómo avanza las dos precandidaturas del FMLN? Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de miércoles platicamos con Hugo Martínez, precandidato a presidente de la República por el FMLN. Se le vio comenzar la campaña, Hugo, de la precandidatura junto a Gerson, y se veía muy bien una armonía presentándose los dos inclusive ante las bases del partido. Pero ayer un incidente, se dice, con sindicato de trabajadores del sector eléctrico, y tú participaste, y dice el periódico digital APS, está diciendo que Gerson Martínez se dispone a presentar en las próximas horas una queja formal ante la Comisión Especial Electoral del FMLN por lo ocurrido la mañana de este martes. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, yo fui invitado por el sindicato de trabajadores de la industria eléctrica a una actividad que ellos tenían para presentar un saludo y algunas palabras, así como lo he sido invitado por el sindicato de trabajadores del Seguro Social y otros sindicatos. También el otro candidato ha sido invitado, los dos hemos estado en diferentes momentos, por ejemplo, con el sindicato de trabajadores del Seguro Social. Así que no veo ningún, como dijiste, mal entendido en el asunto. Tampoco he conocido ni he sido notificado que se haya presentado ninguna demanda. Pienso que hay una dosis de especulación en esa nota. ¿Pero sí vas a seguir platicando con los sindicatos? Con todos los sectores. Ahora, por ejemplo, tengo una agenda muy nutrida que voy a platicar con jóvenes profesionales que son militantes del partido. Ayer estuve en Santa Ana también con militantes del partido en Santa Ana. Por la noche estuve en una reunión ampliada con los del sindicato de trabajadores del Seguro Social. También me reuní anoche mismo con miembros del movimiento pedagógico salvadoreño. ¿Por qué es importante estas reuniones con los sectores? Porque el FMLN surge, su génesis es una alianza con sectores. Una alianza con trabajadores, campesinos, obreros, mujeres, estudiantes, comunidades cristianas. Y esa alianza en algunos casos se perdió y en otros casos se debilitó. Y a mí me parece que en ese otro campo el FMLN debe volver a sus orígenes. Debe fortalecer el vínculo con estos sectores que son sectores aliados estratégicos del FMLN. Lo fueron incluso en los momentos más difíciles de la guerra. ¿Y por qué no lo pueden ser ahora que somos gobierno? El acercamiento con la población es importante. Pero también hay sectores que han sido reacios a tener una relación directa con el FMLN. Quiero referirme a la empresa privada, Hugo, que muchas veces se ve como la derecha y el FMLN de izquierda. Y la conciliación de pensamiento del país, la concepción del país que tiene muchas veces, dista mucho de lo que el FMLN ha planteado. ¿Tú estás dispuesto a reunirte con estos sectores empresariales? Con todos los sectores, pero además a romper los mitos. Porque se dice, por ejemplo, que en el FMLN nunca ha habido empresarios. Y yo les recuerdo a un empresario insignia, pero ha habido muchos. Pero les recuerdo a Enrique Álvarez Córdoba, que fue asesinado por la dictadura por tener una opción de izquierda. Y así puedo mencionar otros casos. Así que yo soy una persona de diálogo. He tenido mucho fogueo en el diálogo con jefes de Estado y de gobierno en muchas partes del mundo. He representado al país con dignidad en todos esos diálogos. Y creo, por lo tanto, que aquí en el país es muy importante el diálogo. Cuando tú entras a dialogar, se derriban muchos preconceptos. Te voy a poner el ejemplo por excelencia de esto que te estoy diciendo. Cuando se inició la negociación, se formaron dos equipos de diálogo para los acuerdos de paz. Y esas personas estuvieron negociando por mucho tiempo. Y si tú hablas con estas personas, no son las mismas que antes de la negociación. Incluso ellos conservan un grado de amistad. A veces, aunque no estén de acuerdo con una posición del otro, defienden al otro si se le está atacando, etc. ¿Por qué? Porque derribaron una serie de prejuicios que había del uno hacia el otro a través del diálogo. Entonces yo creo que es muy importante dialogar con todos los sectores, pues manteniendo la naturaleza de cada uno. Porque el hecho que el FMLN dialogue con todos los sectores no quiere decir que cambie su proyecto histórico, sus orígenes, etc. Sino más bien que está buscando entendimientos. ¿Para qué? Para que al final del día se beneficie a nuestra gente. Porque otra cosa que nos dice la gente en los resultados electorales es, miren, ya dejen de estar peleando y de estarse repartiendo las culpas. Pónganse de acuerdo. A mí no me interesa si se caen bien o no se caen bien entre los diferentes partidos o entre un partido y la empresa privada. Lo que me interesa es que me resuelvan los problemas. Y ese es el asunto fundamental. La filosofía del FMLN desde sus orígenes, Hugo, ha evolucionado. Sin duda las realidades del país lo han hecho cambiar. Su pensamiento, las coyunturas que ha vivido el país. ¿Tú crees que el FMLN todavía vive del pasado? ¿Crees que el FMLN debería de hacer una autoevaluación profunda sobre su filosofía de cómo está viviendo el país? Bueno, hay dos cosas que son diferentes. Y yo pongo el ejemplo este del árbol de bambú. Uno. El árbol de bambú tiene un tallo que es muy firme. Casi nunca se quiebra. Pero el árbol de bambú también se puede balancear de acuerdo si hay una tempestad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí el proyecto histórico del FMLN es ese tallo que no se debe quebrar. Si ese tallo se quiebra, el FMLN deja de ser el FMLN. Pero el FMLN puede y debe ser flexible en sus métodos y estilos de trabajo, en sus métodos de lucha. El FMLN no puede estar haciendo un proceso o buscando ganar las presidenciales en el siglo XXI, en el año 2018, con métodos del siglo XX. Entonces, en esa parte sí siento que debemos ser flexibles. Entonces eso, en resumen lo diría así, firmes a nuestros principios, pero flexibles en nuestros métodos de lucha y en nuestros métodos y estilos de trabajo. ¿Algo debe cambiar el FMLN, Hugo? Pues sí, todos los partidos deben estar en constante evolución. El mensaje que da la población, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, es que los partidos, si no cambian, si no se ajustan a las necesidades de la población, están condenados a disminuir su caudal o incluso a desaparecer. Entonces, incluso hay una frase que dijo Chafik en una conferencia en relación a eso, que si el Frente no cambiaba, si no se adaptaba a las necesidades de la población, el Frente también podría estar condenado a desaparecer. Alguna gente ha dicho en este set, Hugo, que el Frente puede enfrentar una muerte prematura si no realmente retoma algunas cosas que la población le está diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Dice la gente, el FMLN se olvidó de los pobres. El FMLN olvidó todo el discurso que tenía cuando era oposición. Y ya llegó nueve años a la presidencia de la República y la gente no vio el resultado, no vio el fruto de ese pensamiento revolucionario del FMLN. Bueno, de eso se trata cuando digo volver a los orígenes, pero volver a los orígenes en los objetivos, los valores, los principios. Por ejemplo, el FMLN ha sido un partido que desde sus orígenes luchó por la justicia social, luchó precisamente por los más desposeídos. Entonces, el FMLN no puede abandonar ese programa histórico, pero no puede conseguir ese objetivo con los métodos de lucha que impulsó en la década de los 70 o de los 80, etc. Tiene que adaptarse al nuevo momento y tiene que ser muy audaz. El FMLN tuvo una característica incluso durante la guerra que fue muy audaz. La posibilidad de dar los golpes estratégicos que el FMLN dio durante la guerra se debió a la audacia, no a que tuviera un gran caudal de armamento, un gran caudal de ayuda, sino a la audacia y a la creatividad. Y el FMLN debe ser muy audaz y muy creativo en este momento histórico si quieres seguir siendo el sujeto fundamental, el sujeto político fundamental en la historia de este país y en el futuro de este país. Y hay una cosa, hay una cosa muy importante también, que precisamente por eso que decías, porque me preocupaba el letargo en el que había caído el frente después del 4 de marzo, es que decidí participar. Claro, el FMLN es una instancia, una organización caracterizada por la construcción colectiva, pero debemos haber liderazgos individuales que movamos esa construcción colectiva y por eso yo entro al proceso, para motivar a nuestra gente, para tratar de devolver la esperanza y para devolver también la perspectiva de victoria hacia el 2019. ¿Qué candidato necesita el FMLN para poder ganar las elecciones en 2019? ¿Qué candidato necesita el país para ser gobernado muy bien, para salir de todos los problemas que tenemos? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado Hugo Martínez cuando regresemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que este espacio lo puede ver en retransmisión a las 11 de la noche y también puede visitar nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar toda esta y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Platicamos esta mañana con el precandidato del FMLN, Hugo Martínez. ¿Qué candidato necesita el FMLN para salir de sus problemas? ¿Qué candidato a presidente necesita el país o qué presidente necesita el país también para salir de sus problemas, Hugo? Bueno, necesitamos... Veamos primero lo del partido. Vamos por paso. ¿Qué necesita el partido? Mira, el partido necesita hacer una serie de ajustes. A mí me parece que se pueden resumir en lo siguiente. Número uno, que el partido debe retomar, pero a profundidad, su vínculo con la gente. Número dos, el partido debe devolverle el poder a las bases. Era comprensible que en una guerra hubiera mando único, pero el FMLN no fue así antes de la guerra. Fue muy democrático y debemos invertir la pirámide de decisiones. Como dices tú, hasta sindicatos se han mostrado en contra de muchas decisiones de la cúpula del partido. Sí, descontentos. Hay muchos descontentos. Incluso en esa relación, que fue una relación histórica, pero que también debe cambiar la dinámica de relación. A veces en la guerra incluso hubo una relación vertical entre el partido y algunos sindicatos. Ahora tiene que ser una relación horizontal. Respetando la naturaleza del sindicato, respetando la naturaleza del partido, pero sabiendo que somos aliados en muchos puntos. Entonces, el segundo aspecto es que se debe devolver el poder a las bases y que las decisiones deben de ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El tercer aspecto es la unidad del partido. Se ha demostrado que cuando estamos desunidos es cuando peor nos va y cuando estamos unidos hay mayor perspectiva de victoria. Mira Hugo, pero disculpa. Algunas personas han dicho inclusive que si el FMLN, la cúpula del FMLN tiene los dados cargados sobre la elección del candidato a presidente, realmente es algo parecido a lo que Arena había hecho. Inclusive yo tuve aquí a Javier Simán antes de las elecciones internas de ellos y él tenía algunos temores del proceso eleccionario interno de ellos y dijo, sí, puede ser que los dados estén cargados, pero vamos a ver qué dicen las bases. Y alguien me decía, se repite la historia con el FMLN, puede ser que el candidato de la cúpula sea Gerson y no sea Hugo, pero Hugo tiene que trabajar el tema de las bases, lo que estamos hablando ahorita. ¿Sería una mala señal para el partido que los dados también estén cargados, Hugo? Sí, sería una mala señal, pero yo he visto las declaraciones del secretario general, he escuchado como el secretario general le ha dicho a los secretarios departamentales que no deben cargar los dados y en esa parte pues yo pienso que ha hecho él lo que tenía que hacer. Lo que sí pido a algunos dirigentes es que se abstengan de estar presionando a algunos compañeros de la militancia de la base. Eso no es bueno para el partido y eso es la repetición de los mismos errores de siempre. Por eso yo quiero hacer ese llamado a nuestra base, que se sientan en libertad a votar y a decidir por quién mejor les parezca. Y volviendo al tema de las claves, yo le llamo las claves de la victoria, ¿verdad? Número uno, estar entre la gente. Número dos, el poder de decisión a las bases. Número tres, la unidad del partido. Número cuatro, recuperar esa alianza histórica con los sectores. Con los que el FMLN surgió como aliado desde su fundación. Número cinco, para mí, hay una población muy importante que es la juventud. Yo le llamo la juventud como corazón de los cambios. Fueron jóvenes los que empezaron todo esto. La gente decía, los muchachos tienen buenos ideales, pero no lo van a lograr. Y se logró desmontar la dictadura, se logró poner fin a la represión, se logró refundar instituciones y ahora estamos en una nueva etapa. y una sexta clave también es una población que es la mayor población del país. Las mujeres son más del 50%, alrededor del 52, 53%. Y a mí me parece que las mujeres se han ganado a sangre y fuego una posición en la sociedad. Pero es necesario más. Por ejemplo, en el gabinete hay muy pocas mujeres. Y mi propuesta es que el próximo gabinete sea equilibrado, a la mitad hombres y la mitad mujeres. Por supuesto, buscando a los hombres y a las mujeres más talentosos. Y luego el séptimo asunto, que la séptima clave de la victoria que yo llamo es quién es el candidato. Y ahí la base, lo que tiene que pensar es que no estamos eligiendo a alguien para dirigir el partido. Necesitamos elegir a alguien para ir a competir con los otros candidatos y a disputar la votación y a garantizar la victoria. Se necesita un millón 500 mil votos para ganar la elección. Y necesitamos un candidato que sea capaz, no sólo de conseguir los votos tradicionales del partido, sino de ir a los indecisos, de buscar en aquellas personas que no siempre están dispuestas a ir a votar, pero que con una buena propuesta, con una buena motivación y con un buen candidato, esas personas pueden tomar la decisión y hacer la diferencia. También el país y el partido necesita a alguien que conozca muy bien la realidad, Hugo, del país. Ver para dónde puede enrumbarse. Porque hay una cosa que a la gente le pareció como un insulto a su inteligencia. Y el hecho de decirle, en muchos casos, en muchas cosas, decirle, mire, son percepciones las que usted tiene de la realidad. Pero la verdad es que no es así. La gente le dijo, si eso es lo que estamos padeciendo. Y tú mencionaste ya algunos temas como el tema de la seguridad, el tema económico, el tema de desempleo. Pero a la gente le ha parecido un insulto a algunos funcionarios decir, mire, son percepciones que tienen ustedes. Pues sí, ahí es donde digo que debemos abrirnos más, quitarnos los filtros de los oídos y recibir sin anestesia esas propuestas, esas críticas de la población. No hay que ignorar que estamos también frente a una campaña mediática de algunos sectores. Pero sería un grave error echarle la culpa únicamente a eso. O sea, hay cosas en las que se ha fallado. O sea, la gente nos dice, mira, yo quiero que si me llega el recibo del agua, por lo menos cuando abra el chorro me caiga agua. O me dice, yo quiero que si me llega el recibo de la energía eléctrica, sea en proporción a lo que yo consumo, que no me lleguen esos tarifazos. Y yo quiero, dice la gente, que en un gobierno de un partido, que en sus estatutos dice que es humanista, se me trate bien cuando voy por un servicio público. Que no se me maltrate cuando voy por un servicio público. Y esas son las cosas a las cuales no se les puso suficiente atención en su momento. Y por eso la gente nos dio un golpe en la mesa, que fue un golpe muy fuerte, por cierto. El escenario de candidatos a presidente de la República se está definiendo cada vez más. Ya está Carlos Callejas, del de Arena. El 27 se define quién va por ustedes, por el FMLN como candidato. Y también se habla del candidato, del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que aspira a ser candidato por el partido Nuevas Ideas. El escenario se está configurando. Sí. Se ven candidatos jóvenes. Si, digamos, estos fueran, digamos, tres candidatos, tú, Carlos Callejas y Nayib, si fueran candidatos, se ven candidatos jóvenes, con energía para poder conducir un país y para poder, también como tú dices, el candidato del FMLN, cómo se va a ver con respecto a los otros candidatos. ¿Qué tipo de candidato va a presentar el FMLN con respecto a los que están sonando en el ambiente? Exactamente. Y yo creo que eso, esa posibilidad de competencia es muy buena. Y te diré algo más. Entonces, a mí me parece que entre mejor sean las cartas que presenta cada partido, es mejor para la democracia en el país y es mejor para el país en general. Y yo no tengo ningún problema de competir con este tipo de candidatos que están surgiendo. porque yo soy consciente que tengo la energía, pero también la experiencia, la preparación, el conocimiento de la realidad nacional para hacer una competencia del mejor nivel posible y, por cierto, una competencia centrada en las propuestas y en la capacidad del candidato para ejecutar esas propuestas, no en los ataques personales. Por eso, yo he dicho claramente que no soy del estilo y repruebo el estilo de las campañas sucias y que espero que esta campaña, tanto la interna, que ya estamos casi cerrando, como la nacional, sean campañas centradas en las propuestas y los candidatos. Y quiero decir algo más. Yo estoy dispuesto a debatir en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier candidato. Porque no tengo nada que esconder y porque me gusta que a través del debate la población vaya discerniendo, vaya decidiendo quién tiene la mejor propuesta y quién tiene la mayor capacidad para ejecutar esa propuesta. Muchos dicen que la fuerza del FMLN está ahí y que nadie debe subestimar la fuerza del FMLN, Hugo. Porque alguna gente ha dado por perdido, otros dicen el FMLN va en picada, el FMLN se va a morir un día de estos, pero algunos políticos muy centrados, digamos, dicen, miren, no descuiden al FMLN, que el FMLN es una fuerza política en el país muy, muy importante. Exactamente. El FMLN es una maquinaria y yo siempre lo sostuve, que hay dos partidos aquí que son maquinarias que tienen una estructura a nivel nacional. Y para ganar una elección en un país no solo se necesita un buen candidato, sino que se necesita también un partido fuerte. Yo me acuerdo que un viejo político demócrata cristiano de Guatemala me decía, es que mira, estas competencias electorales son como en el hipódromo. Bueno, tú puedes competir con un pura sangre, que es el partido, que es un partido fuerte, pero si el jinete es malo, que es el candidato, no vas a ganar la elección. Pero al revés también, puedes tener un buen candidato, un excelente candidato, pero si vas a competir en un poni, no vas a ganar la elección tampoco. Entonces, hay otros factores, ¿verdad? Que hay un triángulo, por ejemplo, que los expertos en elecciones dicen que es muy importante. El candidato, el programa y el partido. Y esos tres factores son fundamentales. Y el FMLN sigue siendo una maquinaria electoral a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasó? Que incluso misma gente del FMLN se desmotivó el 4 de marzo. Si tú revisas a profundidad los resultados, las personas, la cantidad de votos que disminuyó el FMLN, no es que esos votos se hayan ido con otro partido político. Es que esas personas o no fueron a votar, o dejaron el voto en blanco, o votaron nulo. Pero no es que esas personas hayan decidido pasarse a votar por otro partido. Y esa es, dentro de toda esta situación adversa, es una buena noticia. Porque son personas que lo que tienen es un descontento con el FMLN, pero que no han cambiado su opción de votar por el FMLN en un futuro, si el FMLN hace las rectificaciones y los ajustes necesarios. ¿No crees tú entonces que la gente está diciendo, ya no queremos al frente, ya no queremos arena? Yo confío en que no, pero eso dependerá de la capacidad de los partidos de rectificar. Porque no solo es aquí en el país, sino a nivel mundial, hay como una tendencia de la población a rechazar o a perder credibilidad en los partidos. Entonces, si los partidos no son capaces de hacer esa lectura en clave, y no son capaces de rectificar y hacer los ajustes necesarios, sí en el mediano plazo estarían condenados a desaparecer. Pero esa es otra razón por la cual yo decidí participar en la contienda interna. Yo creo en las instituciones, creo en los partidos políticos, y yo he militado en un partido político más de la mitad de mi vida. Y quiero que ese partido se fortalezca, siga existiendo, tenga perspectiva de victoria, y en esa lógica es que entro en el proceso electoral interno. Vamos a hablar del proceso electoral interno el 27 de mayo. Cuando regresemos, vamos a hablar de las cosas que se están preparando en ese día, que van a elegir al candidato a presidente por el FMLN. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagran. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta mañana me acompaña Hugo Martínez, precandidato a presidente por el partido FMLN. Yo quiero preguntarte puntualmente, Hugo, ¿qué opinión tienes tú del candidato de Arena, Carlos Callejas? Bueno, como he dicho que la campaña no debe centrarse en las personas, pienso que es lo que escogió el partido Arena, pienso que es la persona con la que vamos a competir, y lo que yo sí planteo y ofrezco es una competencia de altura, donde vamos a centrarnos en las propuestas y en la capacidad de ejecutar las propuestas. Por supuesto que la población va a tener que analizar muy bien lo que significa volver a los gobiernos de Arena, que ya los probaron por 20 años y ya saben exactamente cómo proceden, qué fue lo que hicieron, etcétera. Y creo que eso será un asunto fundamental analizar también. ¿A qué crees tú que le apuesta a Arena poniendo a Carlos Callejas como candidato? Bueno, no lo sé exactamente, pero pareciera ser de que quieren hacer como un borrón del pasado, que la gente no recuerde todos los errores que se cometieron, todos los problemas de corrupción, todos los problemas de las privatizaciones indiscriminadas, sin valorar lo estratégico o no de algún sector o de alguna empresa, todos los problemas que se dieron con los trabajadores del Seguro Social, etcétera, etcétera. Entonces, como que quisieran, al promover a alguien que no estuvo involucrado directamente en esos desaciertos durante los gobiernos de Arena, como que quisieran que la gente no recordara ese pasado, ese pasado oscuro, vamos a llamarlo. ¿Tú ves en Carlos Callejas más de lo mismo, Hugo? Yo creo que hay un partido que está prácticamente sosteniendo esa candidatura, que está en la misma lógica que cuando gobernaron, y es precisamente por eso más de lo mismo. Y hay que ver también la capacidad de decisión que va a tener el candidato en ese esquema de poderes fácticos, que quedó demostrado también en las internas, cómo se movieron esos poderes fácticos, cómo tensionaron esos poderes fácticos, y lo que son capaces de hacer esos poderes fácticos, incluso entre ellos mismos. Claro. ¿Qué opinas de tu amigo Nayib Bukele? Pues... Él ha dicho que es tu amigo. Sí, 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 somos amigos. Yo a Nayib lo conocí por Chafik. Chafik me presentó a don Armando, el padre de Nayib, y cuando yo era jefe de campaña, y Nayib comenzó a llegar muy joven, muy chavalo, como dicen, tendría quizás unos 18 años. Ellos nos llevaban la pauta publicitaria, y desde ahí hicimos una amistad muy buena, coincidíamos mucho en la visión de la publicidad. Él y su agencia me trabajaron cuando yo era jefe de campaña, varios spots de la campaña, coincidíamos mucho en el tema conceptual de lo que queríamos comunicar, y fueron las campañas en las cuales el partido sacó mayor cantidad de diputados. En la campaña del 2000 y del 2003, es donde llegamos hasta 35 diputados. Entonces, hay una buena amistad con él, como he dicho en otras ocasiones, la amistad prevalece, los puestos pasan, y la amistad existe independientemente de las posiciones políticas. ¿Cómo lo verías compitiendo contigo, Hugo? Ya te contesto. Es natural, yo tengo muchos amigos en el frente, pero tengo amigos fuera del frente, incluso amigos en el sector empresarial, en la derecha, etc. Pero eso nada tiene que ver con la posición política. Si Nayib entra a la competencia, pues bienvenido, como te decía, es importante que haya la mayor competencia posible en la campaña presidencial, y con eso gana la democracia. Es como cuando me preguntan qué pienso del surgimiento o de la propuesta de inscribir un nuevo partido político, pienso que es importante para la democracia y que será la población que irá decidiendo qué respaldos y cuántos respaldos tiene cada uno de los candidatos y de los partidos políticos. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo Electoral debería otorgar esa aprobación de ese partido? Bueno, no me corresponde a mí darle consejos. ¿Pero tú lo verías bien democráticamente, lo verías bien? Sí, no me corresponde darle consejos al Tribunal Supremo Electoral. Yo de lo que he logrado entender es que hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno es la inscripción de un partido, que si se reúnen los requisitos, etc., las firmas, debe inscribirse cualquier partido. Y el otro asunto es la inscripción de una candidatura, que tiene que ver con las primarias, que ya no quedan a voluntad de cada partido, sino que están reguladas. Y parece que ahí hay un problema de tiempo. De tiempo, no le alcanza el tiempo. Exactamente. Pero no quiere decir que sea la única forma que pueda ir una candidatura, ¿verdad? Hay otros partidos, etc. Sin embargo, a mí me parece que toda vez y cuando se cumplan los requisitos, se cumplan los procedimientos, pues ahí está la autoridad, el ente colegiado que deberá resolver. En este tema, un triángulo, Callejas, Bukele, Hugo Martínez, ¿cómo te ves, Hugo? Pues yo me veo bien. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Yo me siento cómodo, estoy entusiasmado. Pienso que, aparte del respaldo que tengo de las bases del partido, soy una persona, y no quiero que se me interprete como falta de modestia, pero soy una persona que me he preparado mucho, no solo en el campo académico, sino también en la práctica concreta de la función pública, del servicio público. He estado como diputado de la Asamblea Legislativa, presidente de dos comisiones claves, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Cultura y Educación. Bueno, he sido canciller de la República, pero también fui electo por unanimidad de todos los presidentes de la región para presidir el sistema en la integración centroamericana. Y luego he hecho estudios en áreas que son clave. Por ejemplo, en el área del empleo y de la formación de recursos humanos, mi maestría en Francia fue exactamente sobre eso y te lo puedo resumir en lo siguiente. Es cómo, a través de la prospectiva, a través de la proyección de lo que va a ocurrir en un municipio, en una comunidad, en un país, en los próximos 10, 15, 20 años, tú determinas las necesidades de recursos humanos formados que debes tener para ese momento y lo formas desde ya. Y reduces la brecha entre las capacidades reales de los profesionales, los técnicos que tienes en este país y las capacidades deseadas para ese proyecto de desarrollo a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, yo me siento muy cómodo, muy seguro, porque tengo la preparación necesaria. Son años de preparación académica, de fogueo en el terreno, etc. Y por eso no tengo ningún problema y yo encantado, como te decía, también de debatir con el candidato que sea, en el momento que sea y en el lugar que sea. 27 de mayo, elecciones internas del FMLN. Bueno, esto va a ser un hito. Vamos a tener una elección parecida a las elecciones nacionales, solo que en pequeño. Vamos a tener elecciones simultáneas en los 262 municipios del país. Estarán las juntas electorales municipales. Los candidatos vamos a tener derecho a vigilancia, a tener un vigilante o una vigilante en cada junta electoral municipal. Y la comisión electoral ha ofrecido tener resultados en la misma noche del 27. Recordemos que solo habrá un conteo sencillo, porque solo habrá dos candidatos. La papeleta va a tener la foto del otro candidato y de mi persona. Y la población va a tener que escoger entre esas dos. La población, la militancia y el FMLN va a tener que escoger entre esas dos opciones. Así que yo pienso que el proceso va caminando. Por lo tanto, pienso que debemos salir fortalecidos de ese proceso y el mismo 27 en la noche o el 28 por la mañana cerrar fila y empezar la gran batalla, empezar la gran campaña por la presidencial en el 2017. ¿Te da confianza el proceso? Pues mira, yo confío en que las bases van a saber defender el día 27 y van a saber ponernos en autos y denunciar cualquier anomalía. Como está diseñado el proceso, pienso que tiene posibilidades de éxito. Hay algunos factores que yo los he señalado a la Comisión Electoral, al Coordinador General del Partido, que son factores que espero se vayan ajustando por el bien del proceso, por el bien del partido y por el bien del país. A las bases del partido, tú, como partido FMLN, ¿qué crees tú o qué le has dicho tú a las bases con respecto al resurgimiento del FMLN? Que el FMLN no muera, sino que el FMLN logre superar las dificultades que está viviendo. ¿Cuál es esa conexión tuya con las bases del partido? Porque la gente te dice cosas, pero tú también debes plantearles cosas a ellos, Hugo. Bueno, yo siempre, bueno, no siempre, pero algunas veces les cuento una anécdota porque yo vengo del campo, ¿no? Y cuando era chico, cuando era pequeño... Tú eres unionense. Sí, del norte la Unión. En Concepción de Oriente, crecí en Boquín, en un cantón de Poloros. Entonces montábamos a caballo y a veces, pues, los caballos no eran muy mansos, eran broncos, eran chúcaros, como decimos allá, y a veces me botaban. Entonces mi papá me decía, levántase, sacúdase y se vuelve a montar. Y yo les cuento esa anécdota a las bases del partido porque después del 4 de marzo quedaron muy golpeados. Y yo les digo, ya es tiempo de levantarse, sacudirse y emprender la gran batalla, la gran campaña para garantizar las elecciones en el 2019. Y eso es un factor de motivación. La gente se siente de otra manera, se siente entusiasmada, se siente dispuesta a dar el todo por el todo. Y es un asunto de transmitirnos energía mutuamente. Yo de esas reuniones, de esas jornadas, realmente salgo fortalecido, salgo con mucha energía y con mucho compromiso para salir adelante. Y siento, y lo veo en los rostros de la gente, que también se les devuelve la esperanza y que están dispuestos a dar el todo por el todo para garantizar la victoria del FMLN en el 2019. ¿Estás consciente, Hugo, que el próximo presidente, si es del FMLN, tiene que enfrentar a una legislatura de derecha? Sí, estoy totalmente consciente. No sería el primer presidente, ni en el país, ni en el mundo, que le corresponde hacer eso. Creo por eso decía que debe haber mucha audacia, debe haber mucha inteligencia. Yo recuerdo cuando estábamos en los grupos parlamentarios, con Chafik como jefe de bancada, él siempre era muy inteligente, muy audaz en la negociación. Y a veces, aunque estuviéramos en minoría, lográbamos una negociación favorable para el país. Entonces, creo que va a ser necesario un gran ejercicio de negociación, pero también recuerda la tesis que he venido planteando de la vinculación y la alianza estratégica con los sectores. Va a ser fundamental hacernos uno con los sectores en temas clave como educación, como salud, como agua y saneamiento, que ahí está la ley de aguas, por ejemplo, que no ha sido aprobada, y que ese no es un asunto solo del FMLN o solo de un gobierno del FMLN. Ese es un asunto del cual va a depender la vida en este país en los próximos años y, por lo tanto, debemos de movilizarnos todos los sectores. Así que yo estoy consciente, pero también sé que si trabajamos a conciencia, que si somos audaces y que si reconstruimos ese vínculo indestructible que fue en un momento con los movimientos sociales, vamos a tener buenas posibilidades. Hugo, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros. Te deseamos suerte en el proceso del 27 de mayo y este espacio es para que ustedes puedan venir y puedan presentarnos lo que están pensando por el bien del país. Soy yo el que les agradece y quedo a la orden, a la disposición de ustedes para el próximo encuentro. Perfecto. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. Será hasta el día de mañana que tendremos una nueva propuesta. Pazen todos. Un feliz día.